NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN Son todos tan juntitos. Qué lástima que no tenés ulti. Todos tuyos, eh. Sale con fritas, eh. Ya te apoyo. Si se dan vuelta a lo que sea. ¡Pero que se caiteó, papá! ¡Pero que se caiteó! ¡Fracasador! ¡Vení por acá, la concha de tu madre! ¡Por acá! ¡No me muero! ¡Entendés que no me muevas! Ahí está. ¡La plebiscinia! ¡Que dale, chulente! Eso se llama a ser un saboteador igual. Ah, mierda. ¿Tienen guard acá? Vamos a abrir a hacer esto. Vamos a ver acá. Ah, tiró genial, era. Qué bien que la hizo. Oh, my God. ¿Saben qué fue eso, gente? Reflejos. ¿Por qué? Porque la cindra se me tiró muy al lado, sin estar bien posicionada para tirarme el stun. Con lo cual eso detectó que por más desventajoso que fuera eso, significaba que alguien iba a entrar a la línea. Porque yo ya me estaba preparando para lo peor. ... ... ... ... Inocente palomita. ¿Ves mi poder? Dame el nivel, dale. … ... Lovesno, que es mío, coño Vamos, Lovesno Que es mío esto Que quieres venir a robar, coño Tía ¿Qué? No, Lovesno, asúdame, tirame el escudo No tengo algo Que no pasa nada, tía Que es coña, que es coña Que tengo mi propio escudo Te voy tranquilo, para tanqueer acá Oh, sí Le hice re bien La calista, ¿dónde está la calista? ¿Por qué no entró la calista? Nunca entró la calista Tipo, hijo de puta Qué asco me hace el tipo Dale, Lovesno, explotalo Mime game Klaus, anda a DC Ok ¿Querés ir top? Hola, Facu No, anda vos top Voy soporte, voy soporte Bueno ¿Puedo ir con el Carthus? ¿Qué me van a venir con un Carthus a soportear? Por supuesto Me trolean, viejo No, no ir top No, sí, anda a DC, hermano Todo bien Me sale con un Carthus No, la cop No, 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 no No, 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 no